A ver... Ella no sabe cantar, ni tampoco bailar, pero tiene actitud y la sabe rasquear Si entra al bailando al menos lo intentará, pero todos sabemos que no lo va a lograr No hay una mentira, mentira, ella tiene fans que la van a votar Micaelistas, Micaelistas siempre van a estar Tienden a su reina como abejas de colmena en las redes sociales ¡Que manda Micaela! Micaelistas, Micaelistas, si caen en placa, ellos están siempre listos Micaelistas, Micaelistas, la van a bancar ¿Dónde te vas? Micaelistas, Micaelistas, si caen en placa, ellos están siempre listos Micaelistas, Micaelistas, la van a bancar Micaelistas Micaelistas, la van a bancar Aunque baile con mojitos Micaelistas, Micaelistas, Micaelistas